Amigos, ¿qué creen? ¡Hola, hola! Mis queridos periquines, cotorines, amiguinas. Miren lo que hace el hermoso. ¡Saludate, sobrino! ¡Saludate, sobrino! No, ¿estoy sobrino? ¿Lo quieres venir? ¡Ay, ay, 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 ay! Pues yo digo que va a ser... ¡Salúdalo! Yo digo que va a ser un clásico. ¡Vente! ¡Vente! Yo digo que va a ser un clásico. Este periquito es hijo de la pareja pelionera. Ella era una pío dominante y el papá era un full body. Pero la mamá nodriza es la periquita a la que le pegaron, una albina. Muy buena nodriza ella. Y, como ando cambiando los bebederos y los comederos, el hermoso sale a pasearse un rato mientras y se me ocurrió sacar al periquito bebé y se puso a hablarle. Es un bebé como tú. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estabas en la pasada de la mamá? Se chipilea, mi hermoso. Bueno, voy a llevar al bebecito a su nidito para que le den de comercito y lo pongan calientito. Está bien calientito. Ay, me está muriendo el dedito, me está muriendo el dedito, mi amor. Me muerde mi dedito. Ay, cálmate, por favor, que no está muriendo o lo está rascando. No lo río, no lo muerdas. ¿No lo puede morir a bebé? ¡Ah, ajá! Uy, hizo caca. Uy, auxilio. Ok. Adiósitos, saluditos y sayonara con caca en la mano. ¿Dónde está? Caca en la mano.